¡Suscríbete al canal! 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 voy a poner 20 de hierro y puse mis 20 de hierro con 4 de tal tranquilo pico mas tranquilo pico mas capullo si pues estoy a 2 y medio a 2 y medio si estoy a 2 y medio no 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 me mola llevo el anti creepers puesto ya ya vas a ver el anti creepers vale y si picamos un poco hierro carbón carbón hierro que es lo que necesitamos si a mi me gustaria pero killer ya me ha dicho que no que me odia y que no le va a dar like a este video asi que ya estoy un poco desmotivado no lo digo porque me fastidia mezclar porque yo no tengo armadura que sepas ya no no yo no beso a killer vamos no tiene cara a kitz le besan las arañas a kitz le besan las naukis a kitz le besan las naukis y esta mustiaza ahi en la cara tio me mola mucho tio a ver voy a entrar para aqui con vosotros ve por ejemplo este horno tiene hierro pero no es mio este de aqui es mio tambien ya todo es tuyo ahora no el de ahi atras si me viste colocarlo que capullo es killer que me roba mis 20 de hierro tio yo estuve sin armadura se me tenia que haber grabado y ponia ahora el clip y quien revento la tnt es verdad que paso cao no has narrado la tnt gracias killer no porque no he oido yo basicamente ay dios de verdad porque estaba yo por aqui tranquilamente cuando de golpe he oido un click tipico de pressure plate y he oido alguien ha pisado una tnt y yo como estaba encerradisimo digo pues yo no tengo una victoria claro por eso despues no se grabo porque simplemente que fue el hey y bueno explosiones everywhere al final lo que paso es que vaya agujero que hay aqui que pasa aqui ya aqui tambien hay un agujeraco es que yo la explosión fue super epica si es que parecia la mascula nos quedamos todos callados ahi a ver que pasaba digo yo estoy muerto si esto esta cerca a mio estoy muerto y al final pues no no se como no murio nadie la verdad que puedes podrias ser una una trampa de estas claro que si es que probablemente sea eso pero vosotros me echais la culpa porque sois malos amigos hey hey yo no he echado la culpa a nadie eh el diferente puede que si pero yo no de momento el diferente me hace gracia eso vale vamos a hacernos un piquito de hierro entonces como estan las cosas ahora killer resúmeme ahora tu un poco nuestro estatus personal pesas, oblicuas oblicuas maldito ejerdo ahi vale ya puedo seguir picando oye me gusta tu casco si me tengo un espadazo asi por la espalda no no lo sospeches vale si el casco ese de diamante donde lo encontre eh ostras pues eso mismo lo estaba preguntando yo ahora mismo ah vale no lo recuerdo la verdad era en un baul en algun sitio obviamente pero no se donde era hablando de baul es ah creo que ya fue en el episodio este donde se me corrompio aqui un chunk a mi ladito y vosotros os caisteis y eso fue muy epico fue malo y triste pero fue epico porque lo de tepearos ahi en el ultimo momento me hizo gracia hombre era eso o o perder toda vez todo si otra vez que bueno pues que hacemos entonces pues de momento picar hierro no estamos aqui vale a mi me falta un cubo y me falta ah un cubo si si un pico cuidado viene un eje de tocao enserio que pasa? creo que va a ser el primero a probar esto hay tres golpes que hay que bien marito enderman ya tío esta un poco no se esta medio 7 eh vale voy a por agua otra espada ala quien fue? yo vale muy bien entonces que vamos a hacer chicos ehh ir un poco a saco ahora tambien tenemos el bloque de hierro eh ah para el monumento cierto tenemos el bloque de hierro vale pues vale pues dejalo en el cofre de yo creo que yo creo que si no si de todos si yo en la cuando entre aquí no no me fastidies Y después quería Nadie quería saber tu opinión Estaba harto de no tener armadura Pisao, te cuesta escuchar la verdad Te cuesta, ¿eh? ¿Qué, creeper? ¿Ahora qué? Bueno, pues en todo y si es todo, me pillo todo esto Y creo que estáis cocinando aquí A mí todo Hacer cubos y cubos y más cubos Y cubos Y cubos y más cubos y vamos a quitar la lava Del infierno ¿Cómo era que dije el otro día, tío? Full cubos, tío ¿Qué? Full cubos, estaría bien Cubos de rodilleras, de rodilleras No, no me acuerdo, la verdad El caballero del cubo Vale Pues vamos, nos movemos, chicos La gente quiere acción, ¿eh? La gente está aburrida de las narraciones No, en realidad no, en realidad si fijo les mola Lo que yo quiero es Ay, Dios Lo que yo quiero es encantarme el hierro Pero bueno, ya cuando volvamos No os veo, ¿eh? A ver, ¿queréis acción o no queréis acción? Parecéis unas nenazas Yo estoy siguiendo y pegando a todos los creepers que te siguen Y miras el reach Combo Pero bueno, será posible Ah, no, espera El duelo de caballeros Eso siempre me ha gustado verlo Oh, ya se ha terminado Vale Y también había un mob editado nuevo Aquí ¿Verdad, Kau? Sí Aquí había un mob bastante chunguito, ¿no? Un esqueleto Sin arco Mira estos Como se quieren Aquí dentro ¿Cuántas flechas tenéis? Yo tengo bastantes De matar a esqueletos, ¿eh? Yo 18 Yo 20 y pico Así que realmente Si queréis hacer ya combos Podéis hacerlo Espera, espera, espera Espera Que necesito hacer Antorchas Te quería dar un besito a la araña, Killer ¿Ves? Como ya vuelven a ser amigos Y a la hora Voy a robarle kills a Killer Solo para fastidiar Vale, vale Eh... O sea, esto de matar a esqueletos Podemos tener flechas No está nada mal Hombre Es un método Más Ve un spawner de blazes, ¿eh? Allí al fondo No nos desfaces la emoción Que teníamos ahora De poder vivir Un segundo más En este mapa ¿No se sabe que nos tenemos Que enfrentar a blazes? Veo la pifla azuli Podemos coger agua Eso sí Vale, veninos aquí 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 Veninos aquí, por favor ¿Dónde estás? Eh... ¿Dónde el agua? ¿Dónde el agua? Que os tiro pociones Ya, ahí mira Killer Como viene Cuando escucha Voy a tirar pociones Y si estaba viniendo Antes de que lo digas Que era el capullo Poneros rápidamente En ese bloque Ahí, ahí, ahí Vale A saco, chicos Resistencia contra el fuego Y velocidad Ah, pero la puerta no Pues que vamos Corriendo Como si no vieron mañana Pues como queráis Madre mía La que le sigue a Killer Ah, mira La lana ¿La lana? Sí Anda, mira ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Mira Que a mí me han dicho A lo loco Digo a lo loco Pero a lo loco No es suicidarse No sé Me lo has dejado Super rayado ahora, eh Y digo Bueno, yo tengo que correr Ay, Dios De verdad Pero piensa Antes de hacer cosas Ese es el problema Que no he pensado Esta vez Digo Yo le meto Y digo Mira la lana Y digo Bueno, me tendría que ir Para atrás Es que además Está en el vacío La lana, ¿sabes? Sí Ay, de verdad Que, que, que Killer ¿Cómo lo hacemos? Un full cota de mallas Uy Está petado esto, eh A ver Espera, por aquí Que nos intercambiamos ¿Sabes? De cronoflan Venga, te toca Ya He encontrado carbón No me digas Está petado de carbón Madre Pesado aquí Killer Ya lo he visto Pesado, eh A ver Más flechas Vale Eh Tenemos que recuperar Las cosas de Kau Vamos, se ve un detallazo, eh Por vuestra parte Tú pídelo, Kau No vaya a ser Que no se nos olvide Alguna vez Wow Vale, Killer Nos quedan Tres minutos Treinta y pico ¿Rompemos Spawners de Blazers Que hemos visto? Vale, sí Veo que vas ahí A tope Vale Vale, se le han spawneado Blazers Yo rompo el spawner, eh Hay oro también Así que podemos sacar de aquí El spawner de Uy Eh Madre mía Toma combo Vale, cosas Kau Oh, no me caben Claro, tengo el inventario Petado Puuu Yo no me acordaba De la cantidad De agua Que tengo que pasar Ahora Es que no tengo No tengo inventario Para las cosas Tío, hay muchísimos Bichos, eh Eh Bastantes Estoy bastante mal de vida Tengo cuatro mesas De crafteo, ¿sabes? Hay un plan Una es mía, eh Vale Bueno, como me cundía Explotar este creeper, eh Vale Creeper explotisionado Vale Debra contratar los de la RAE también Tengo una fiesta aquí De estas que dices Joder, me gustaría apuntarme Si, ya me dan míticas No Bueno, bueno Hazte un barco Ya te lo digo Fuego yo ahora Tranquilo Si ya antes he muerto He ido con barco, majo Ya, pero Como ahora vas a tener Que hacer el viaje de vuelta Que lo estaría haciendo yo Y yo lo he hecho sin barco Yo quiero encantarme, eh Yo quiero encantarme Porque Con encantamientos Seríamos mucho mejor Killer, ahora tienes Tienes que recuperar las cosas de varios Eh Si muero yo Tendréis que recuperar Todas las cosas Vale Voy a intentarlo Si mueres tú Yo que estoy viniendo a peor Eh ¿Me puedes suicidar directamente? Bueno, no La verdad es que sí Deberíamos de sacar hierro A la base Y ahora equiparnos Full hierro Y inventarnos de nuevo Uff No, zombies no Es de noche Oh, es de noche ¿En serio? Si, es de noche Y la islita esa Donde había madera Que digo No, mira Coge un poco de madera ahí Me lo podría hacer todo Antes de bajar Pero claro ¿Qué hay? Bichos Joder Es una data eso Vale, Chris Tengo tu casco Tengo cosillas Vale Eh Está petado de mobs Pero bueno Me imagino Me imagino Me imagino que te lo estarás pasando pipa ¿Verdad? Eh Lo malo es que me da miedo Que las quemen ¿Sabes? Las Los blazes Que quemen vuestras cosas Entonces Voy a intentar hacer lo que pueda ¿Vale? Muy bien Muchas gracias Kinder Vale Un pico Y una espada A mí me da rabia Porque no han podido tirarme La poción de vida He estado ahí a punto Pero no Es que cuando me ha Desprotectionado El primer creeper Pues He ido A tirar La Protégeme Killer Bueno He pillado una armadura Que había en el cofre Si no tienes un montón De jeque ahí ¿Sabes? El que dejaste Dentro de la mina Ya es raro Por aquí aún salen un montonazo Salen un montonazo de bichos Y para ir sin armadura Ni nada Con una espada de piedra Y un pico de piedra Y comida Que creo que es como vamos Cao y yo Eh Acaban de spawnar Las cosas de Cao Justo cuando estaba En mi cama Pues deben de quedarte Un minuto y medio De las mías O por ahí Yo ya estoy cogiendo las tuyas No me refiero Que ya cogí todo Lo tuyo Lo que había ya lo cogí Y lo de Cao No has podido con ello Sí, sí Cogí unas cuantas cosas Cuando estabas tú ahí también Entonces muy bien ¿No? ¿O no? No sé El resultado Lo has visto tú Sí, pero hice todo lo que pude Es que el inventario Tío se me peta en cero coma Es que No hay 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 Yo estoy aquí Robando cosas del cofre A tope Ojalá Que tengo un Blizzard en la cara ¿Sabes? Sí, te ha pagado en bloques Aquí había una espada, perfecto Yo necesito Vale, aquí hay un mollo de hierro ¿Eso es aquí, Grinch? Sí Vale, tengo más cosas vuestras Ojo Sí, yo aquí había dejado Vamos a ayudar a Killer Corre, anda Yo necesito para un pico Vale, aquí ¿Dónde estás, Killer, para ayudarte? ¿Estás en bloques? No, 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 estoy aquí, sí Donde antes Ah, vale Pero qué peseros ¿Dónde están los dos? Sí, 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 sí A ver Vale, voy a hacer la última ronda de vuestras cosas A ver, uy, mi espada está ¿Dónde has dejado el otro...? Ah, vale Bien, ahí Cobel Sí, yo no tengo Eh... Yo la picaré Aquí, 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 aquí Ah, sí, un stack Toma A ver, ¿yo qué llevaba? Mi cubo de agua Mi esto, mi esto, mi esto Vale, hay oro aquí, ¿eh? Ah, en los 128 de carbón que había encontrado Voy a dejar Porque total, no necesito llevar tanto ¿Y qué más? También el cubo Yo también quiero un cubo Porque si hay blazers Buah, ¿cómo están ahí? Madre mía, ¿cómo están en la acción? Cuidado para la pala, killer No, boom Jejejeje Yo te cubro, killer Ahora ya está aquí tu amigo Vale, veo de dónde están spawneando creepers Me la juego Pues... Limpia, please Vale, hay un spawner De lo que no piste, perfecto Sí Madre mía Fuera de aquí Fuera de aquí Vale, hay otro spawner de blazers, ¿eh? Ah, ha spawnado a un blazers Cuidado, ¿eh? Fuera de aquí, blazers ¿Parece seguro? ¿Me lo parece a mí? ¿Que es seguro? Nah, esto no es seguro Oh, oh Voy a morir Voy a morir, voy a morir Es que, tío, es que me... Cinco esqueletos, ¿sabes? No me dejan ni moverme Ya, está súper chungo Bueno, no cogeis mis cosas No cogeis mis cosas ¿Seguro? Sí, sí, que las pillo en 0,000 Creeper, 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 creeper Oh, tío, ha explotado las cosas el creeper Tío, justo ha explotado el creeper en todo ¿En serio? Sí A ver, ¿estás en serio o de coña? Porque si no, no pillo cosas o no Es broma, hombre Joder, tío, no Es que si no, tío Ya iba a coger aquí un millón de historias Sí, nada A ver Cuidado, cao, 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 madre mía ¿Qué tenía que hacer? Ah, vale, un barco A ver, aquí Aquí no Aquí spawns no ¿Cómo vas de vida, cao? Ahí está, a mitad Vale, entonces vas bien de vida Cuando te bajen a cuatro estás mal, ¿vale? Eso, spawns no Vale Tendremos que hacer una chapa Y un grupo Sí, ahí nos lo ponemos Hacemos un grupo Guay Indicando que spawns no ¿Te puedes creer que Killer no ha recuperado mi pico de hierro? Es el peor amigo de todos ¿Será posible? ¿Habéis dicho que spawns no? Ostras Dios, tío Eso ha sonado un poco ¡Boom! ¡Sacalaki! Sí, más o menos Ha sido una cosa así Vale, la lana está ahí, ¿eh? Yo creo que ahora ya Cuando De hecho, podías pillarla ya A tú, que chica No íbamos hasta ahí Bueno, sí, yo tengo que ir a por mis cosas Pero aún así Se van a spawnear Yo no he ido a por ellas Como te has ordenado Si no vienes en poquito Va a ser un problema gordo Yo te lo digo En plan, que si quieres que me vaya Voy Te va Porque ahora que me acuerdo El de esto no funciona Es que no sé por qué no quieres Que las coja Killer Hombre Si no tienes nada más que hacer Y te aburres Pues sí Pero si estás haciendo otras cosas Pues no Hombre Yo te digo que estoy jugando en CTM Voy a recuperar la santa No ¿Qué pasa? Joder Tus cosas ya están Veía un minicar que venía hacia mí Que lo necesitaba Y ahora estoy corriendo detrás del minicar Como un tonto Es verdad ¿Estáis en minicars? Yo estoy yendo andando Yo también estoy yendo andando Ah, vale Joder ¿Quién te ha puesto, tío? Que no tengo bloque No tengo nada No Vale, tengo todo tuyo Killer Vale Joder, tío Cuatro corazones Hola, Kau Hola ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema, chicos? No, que yo vine andando Y Kau vino por las vías Se me olvidó, ¿sabes? Lo de las vías Ah Ah, mira, la mesa Joder, la mesa pero está lejos ¿Eh? Killer llevaba un montonazo de cubos Los míos, los de él y los de... Mola Killer llevabas muchísimos cubos No, llevaba dos, sí Ah, pues se me han debido de juntar los de Kau Y no los he dejado No, es que yo después volví contigo por esa zona A lo mejor después los cogí sin querer, ¿sabes? Otra vez Pero yo solo pillé dos Que yo tenía dos Pero ha molado Porque de repente me veo con cuatro cubos en el inventario de agua Y he dicho ¿Qué? Vale Uh, putas pociones Vale, estoy llegando ya, ¿eh? Vale La línea de... La línea de... La línea del medio y la de... Abajo es de Killer La línea de arriba es de Kau ¿Vale? Ah, escogí de lo mío también Todo Y está ordenadito y limpio para que podáis venir aquí Y lo cojáis Y limpio Lo lavaste Sí, lo he lavado Está con el último detergente que han sacado en el mercado Uno que además es en plan... ¿Me has puesto suavizante? Sí, claro, suavizante Anda, mira, un zombie me ha dado un lingote Suavizante Uno muy, muy, muy bueno también Olor a crema de... De... De estos barquillos, ¿sabéis? Uh, espera que me siguen Dulce Vale, espera Aquí... ¿Dónde? Ah, la del cofre pequeñito ¿Cuál es la de quién? La fila del medio Y la de abajo es de Killer La fila de arriba es de Kau Dios, qué buena De nada, ¿eh? Eh, que yo tengo que comer todas las cosas Capullín, capullín, capullín Vale Vamos, chicos Que quiero terminar ya esto, ¿eh? Quiero acabar con esto Como un hombre lo haría Vale Lo que quiero es carbón Quiero carbón Y tenía madera, por cierto Eh, sí No, 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 aquí no Vale Ay, Dios Kau, voy a socorrerte No, 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 ya está, ya está Toma, 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 toma madera Y toma carbón Toma carbón Y toma madera Llevabas... Yo llevaba 16 Vale, perfecto Ya está Vale, venga, vamos A ver, Killer, ¿dónde estás? Eh, 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 eh Ay Pasádmelo bien por ahí, tío Dejadme en paz Vale, gracias Cuidado, Killer, cuidado Ay, Dios ¿Y este cristal? Yo lo puse yo Que yo tengo cristal No sé cómo lo tengo, pero lo tengo No sé cómo lo tengo, pero lo tengo Así que enviadme a todo el mundo Vale Hay suficiente oro como para hacernos un bloque No podemos dejar que los creepers lo exploten, ¿eh? Y así lo teníamos el bloque de oro Y nos podríamos olvidar de él Vale, por ahí vienen los spawners de Blaze ¿Veis cómo han quedado al final? Rotos Si no, esto estaría petadísimo de blazers, ¿eh? Y lápizlazo, Lidia Vale, tengo el bloque de oro Vale ¡Fuu! ¡Qué de esqueletos! ¡Madre mía! Esto me ha parecido buena idea Vale, tengo la lana Vale ¡Qué tantos esqueletos! Tengo pocaílla, vida, ¿eh? Tres corazones y medio Vale Nada, tengo, chicos Vale Ya te vi salir Vale Super chachi pistachi, ¿no? Eh, venga Que nos vamos Pues nada, vamos a dejar este episodio por aquí Creo que ha sido un poquito más largo No estoy seguro A lo mejor ha sido más cortito Pero como sea Espero que os haya gustado mucho Tenemos hierro aquí para, vamos Para farmear cuando queramos, ¿eh? Así que si Si a un momento nos morimos mucho o algo Siempre podemos venir aquí a una orilla Y estamos picando hierro Vaya Un buen rato lo fundimos Y tendremos una buena despensa Está muy bien Era falta, seguro Era falta fijo, sí Ahora la cosa sería encantarse Eso sí que sería muy... En el próximo episodio Nos vamos a la intersección Y nos encantamos allí Ya que yo moví la mesa Allí a la intersección Y... Y nada Espero que os haya gustado muchísimo No sé dónde está Kao Maru Está aquí Kiner conmigo Aquí abajo, picando Ah, vale Pues nada Espero que os haya gustado mucho, chicos Y hasta ahora No te escucho, Kao ¿Dónde estarás? Picando Como un loco Pica que picarás No, Kiner No lo hagas Se ha vuelto loco No Que demonios No, Superfish No No Dejadme en paz ¿Qué os he hecho? Para que me odiéis ¡Gracias! 10 3 4 5 1 Gracias por ver el video.